Tienes tanto orgullo Sos monumento a perfección Como si fuera aquel del mundo Existe solo a tu favor Ideas no te faltan De cómo cambiar el mundo O sos un super Don Quijote En un mundo sin valor Siempre estás troleado De fanáticos de vos Que se inventan tus palabras Que te tratan como un dios Vos sos tan importante Siempre con gente como vos Todos los demás en la tierra No somos de tu religión Tienes tanto orgullo Sos monumento a perfección ¿Por qué no te vas a la mierda Y te llevas tu posesión? ¿Por qué no te vas a la mierda? 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 Gracias.